¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al segundo gameplay del canal, jugamos por segunda vez al anterior video, el mismo juego, la segunda parte, la segunda parte del juego de hoy, así que bueno, vamos allá, a ver si por lo menos logramos ganar aunque sea una noche, bueno ahí están los tres bichos, ¿Por qué la cámara esta nunca se ve? No sé, está desactivada, dice solo audio, bueno ahí están los tipos, el perro, el pollo y el oso, me dijeron que el oso se llama Freddy, el pollo se llama chica y el conejo, sí, el conejo se llama Bonnie, de abeja, quiero ver qué hace, screamer, ¿qué es lo que pasa si se va la luz? ¿Cómo que si se va la luz? No bueno, no tengo idea, siguen las tres, pero te gustó, espero un momento, si este es el segundo gameplay porque tengo la misma ropa, bueno, hasta ahora nada, son las doce, nada por los vistos, hay que editar a la ropa, qué broma, eso, son dos, es un video, son dos videos en uno, bueno son las una de la mañana, sí, pero si juntamos los dos, se va a sobrepasar 15 minutos, hay que primero subir el primer video y luego el segundo, sí, por la broma esa que estamos buscando. Abrié la cámara, pon la cámara. Sí, ahí, tranquilo. Pero bueno, y aquí está fácil, pague, déjame a mí, déjame a mí jugar. Al ratito se mueve. Perdimos, era porque tú estabas jugando. Ah, sí, me va a echar la culpa a mí. Ve, no, se mueve. Chicos, déjenos en los comentarios qué juegos de terror quieren que juguemos y nosotros veremos cómo lo encontramos para que el canal tenga variedad de juegos y no solamente uno. Nos quedamos con este porque, no sé, somos masoquistas. O sea, queremos pasar, queremos, queremos ver si podemos pasar esto. ¿Qué pasa si se nos acaba toda la energía? Ni idea. Salgan pues. ¡Hombre! Bueno, así mejor, así esperamos hasta las 4 de la mañana. Si va, relajada, ponemos así. Así. Ay, Dios. Ya, ya, para ver, para ver, ¿de dónde se movió? Chamo, ahí está, va a hacer lo mismo. Esperando en un perro, un conejo. Es un conejo. Ah, coño. Tofín, lo echamos. Bueno, no hay nada, ¿ok? Dale otra vez. A la otra. Ni nada. Lo echamos. Oye, ya, no sé. No quitemos la cámara. Vamos a estar pendientes de esto. Ok, no hay nada por aquí. Sí. Cuando escuchemos unos pasos, vamos a cerrar las dos puertas y borra. A ver, para ver. Ya, ya, para. Ah, todavía sigue ahí. Ese conejo cabeza de mala palabra. ¿Y qué cuenta? Nada. Chamo, a la arena está escasa. Muévete, güey. Ay, ver. Eh, quiero comentar algo. ¿Cómo es eso que en la página de Facebook pusieron que yo quería que usara tacones? Bueno, eh. Te vería bien tacones. Ay. Ay, vergo. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, pues? Ya, ya, ya. No, no, no está aquí. Vamos a revisar. Revisen la cámara, ¿no? Ay, Dios. Ya, pero no te asustes. No, no. Ay, no. Revisen las demás cámaras. No, pero no. Pero revisan las demás cámaras. Ay, Dios. Ya, ya. Aquí. Ya, ya, ya. Yo. No, no, no. No, no. No, no. Ahí está. Cabeza en machete este. No, pero no te lo quedes mirando. Es que es bello. No, pero no te lo quedes mirando. Es que es bello. Estaba... Estaba... ¿Dónde es que estaba? ¿En qué cámara? En la 3. Se fue. Se fue. Son las 4 de la mañana. No escucho paso. Ya, ya, ya. 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 No, vamos a perder por tu culpa. Ah, por mi culpa. Sí. Espera. Espera. La música. La música. Cierra la otra. Cierra la otra. Ya. ¿De qué lado está? Ay, Dios santo. Ya. Que se cae a las 5. No. No. Ya, ya. Chavo. No, no. No, pero no abres la cámara. Saliste. 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 Saliste, Lugo. Deja de abrir la cámara. Chavo. Ahora lo pasa. Se está moviendo. No, no está ahí. Ya, que se haga a las 5. Ya. Cierra la puerta. Cierra la puerta. vamos a ver si aguantamos hasta las 5.6 no pero así no hay acción a ratito se acerquen, la cámara, la cámara chamo chamo la cámara, déjalo gay ahí está, ahí está, ahí está escuchen los pasos ahí está calmate, hasta que no escuchemos los pasos nos vamos a cerrar la puerta chamo, hablando de cosas son las 5, son las 5, son las 5, vamos, vamos ay dios mio, dios mio a que hora se acaba todo? a las 6 son las 6 de la mañana ay dios mio no, hombre, a la ventana espérate que se cae a las 6 pero tranquilo chamo, el aparicio fue de este lado espérate, espérate igual tienen que dormir ya se fue, ya se fue ya tiene la puerta cerrada, por dios ya se fue, ya se fue que se cae a las 6 pero él no está grabando la vuelta revisa la cámara no, mía mio dame que yo la voy dame que yo la voy vamos a aguantar aquí hasta las 6 hasta las 6 vamos a aguantar aquí y ya bueno listo ya, revise mhm donde está? se fue el pollo ay dios, son dos se fue el pollo chamo, daniel ya baja la cámara ya baja la cámara ay, ay, ay chamo el pollo se está moviendo no hay nadie no queda de 15% de batería ya hay que se caen así mira el pollo, mira el pollo bueno si pudimos fiesta, fiesta blumas, blumas y la noche número 2 deja like, comentario suscribíos si te gustó comenta si quieres la noche número 2 y hasta la próxima chao, bye, cuídense